Ariel Otubio, otro amigo de Paradeportes, no sé cómo te llevas con el golf, Ariel, si lo practicaste alguna vez. Ahí lo tenemos. Todos los que juegan no vuelven nunca, no lo dejan más, así que, no sé, algo debe tener el golf. Algo tiene, algo tiene el golf. Ahí, si corta el cachito, Ariel, que quedaste media cabeza. Quedé del otro lado, ¿no? Ahí está, ahí está bien, ahí estamos todos. Estaba en la casa de Mariano, prácticamente. Venite, venite. Tres tipos muy facheros ahora al aire. Aquellos que nos están viendo por streaming, así que acá nos ven. Bueno, y con Mariano Otubio, el mejor jugador de golf adaptado de la Argentina y del continente. Hombre, que ha ganado, no sé, algunos títulos nada más. Como para algunos. No sea grande. 2018, campeón del mundo en Mallorca. En el 2021, segundo, el Biosau, el campeonato europeo. El año pasado quedó primero en el ranking de Estados Unidos en su categoría G9. Bueno, y ahora compitió en la primera fecha del ranking argentino y ganó ahí en la categoría neto y también la copa para golfer. Así que, bueno, no muchos más datos porque si no se nos agranda Mario Otubio, hombre de ranela. Sí, ahí está con la familia. Bueno, Mariano, saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, como Ariel, Maxi, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, como siempre. Todo muy bien, por suerte. Acá preparándome para la semana que viene. Perfecto. El hombre es el deportista de la semana de paradeportes. Por eso también lo tenemos hoy aquí. El equipo de producción ha entendido que, entre todos los deportistas argentinos que estuvieron participando, bueno, Mariano fue el más destacado de la semana, así que se llevó la etapa de paradeportes y peleará a fin de mes, ahora, la semana que viene, a ver si logra ser el deportista del mes. Exactamente. Así que tendrá que mover su grupo de fans, el fan club, gente de la... En todo de fuerza. Así que a los gran hermanos hay que conseguir fans y conseguir votos para acceder a la gran final de fin de año para ser el deportista del año. Bueno, Mariano, contanos un poquitito, porque la semana pasada, y por eso también la excusa de la nota, se disputó la primera fecha del ranking argentino 2023. Vos estás trabajando muchísimo y lograste la comisión de golf adaptado dentro de la sociedad argentina de golf. Hubo una primera capacitación también. Contanos un poco lo que sucedió el jueves, lo que sucedió en Pilar, lo que sucedió también el viernes en Bulón, en el Golf Club. Sí, bueno. Sí, hace ya un año aproximadamente, un poquito menos, un poco menos, estamos trabajando con Jesús Oliver y José Viera en la subcomisión de golf adaptado dentro de la sociedad argentina de golf. La verdad que la sociedad argentina de golf se portó con nosotros de maravilla, nos recibió, nos brindó todo el apoyo. Y bueno, Jesús, que es un fenómeno, se puso el equipo al hombro y organizó estas capacitaciones, y estamos organizando un ranking, que en principio serían cinco fechas, es muy federal. Va a ser, el primero fue en Buenos Aires, en Bulón. Después tenemos ahora, la próxima fecha es 1 y 2 de junio en Rosario. Y bueno, la idea es hacer una fecha en Córdoba, una fecha en el norte del país, otra en Marisierras, que sería Mar del Plata, y otra en Bahía Blanca. Así que estamos organizando eso, la verdad que con unas ganas tremendas y una convocatoria bastante buena. Logramos hacer que jueguen 16 personas con distintas discapacidades, los cuales un brasileño y un chileno. Así que, muy contento como dirigente y como jugador por haber logrado esta convocatoria y la difusión y todo lo que esto generó como primer torneo del ranking. ¿Nunca se había hecho un torneo de estas características en Argentina? No, es la primera vez que se hace, en realidad, perdón, sí, se han hecho torneos de golf adaptado. Hace 20 años que el golf adaptado existe en Argentina. No tienen este tipo de difusión y institucionalidad, no me salió la palabra. La verdad que hay buenas iniciativas, tanto en Córdoba, en Rosario, en el sur del litoral, en la costa atlántica. Hay muy buenas iniciativas, se han organizado torneos, pero bueno, este fue el primero bajo el paraguas de la Asociación Argentina de Golf. Y es el primero que tiene un ranking que va a permitir a fin de año tener un ganador de ranking y una orden de mérito de golfistas nacionales. Mariano, consulta, perdón, te interrumpí. ¿Con qué tipo de discapacidad se puede participar del golf adaptado? Y específicamente, ¿qué necesita una persona para poder sumarse y jugar? Bueno, todo tipo de discapacidad puede competir. Lo único que necesita hacer es sacar un hándicap en la Asociación Argentina de Golf. Que, como siempre digo, es muy sencillo y el golf es el único deporte adaptado que, por la ayuda del sistema de hándicap que tiene, permite competir a cualquier persona con discapacidad, con una persona que tenga o no discapacidad, igual a igual. y poder ir a jugar todos los fines de semana o todos los días que vos quieras con una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Es más, yo he tenido el placer y el orgullo de compartir algunas rondas de golf con el señor Maxi. Y hemos jugado sin problema, más allá de la discapacidad mía o la de él para jugar de golf. Sin problema para vos, ¿no? Sin problema más vos, yo. Claro, tal cual. Yo tuve alguno. Sí, bueno, pero a lo que voy, bueno, sí, igual. Pero bueno, en este torneo han jugado personas no videntes, baja visión, amputados de mano, alguna persona con alguna discapacidad cognitiva. Siempre y cuando tenga la posibilidad de sacar hándicap nacional, va a poder jugar el ranking. Si no puede sacar hándicap nacional, también es bienvenido a las distintas capacitaciones y a los distintos cursos que vamos a ir haciendo. Pero bueno, por la naturaleza del hándicap que equipara, el golf le da la bienvenida a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. ¿Y hay una edad de iniciación? No, no hay ninguna edad ni de iniciación. Eso también es bueno. Es un deporte que lo puede hacer cualquier chico que quiere iniciarse y cualquier persona mayor, no hay ningún tipo de límite de edad. Lo puede jugar una persona de 85 años y un chico de 10 años sin ningún tipo de problema. O sea, acá estamos hablando del golf. Cuando hablamos de deporte inclusivo, claramente el golf es una bandera del deporte inclusivo, donde pueden jugar personas con discapacidad y sin discapacidad, como dice la definición, el mismo deporte, en el mismo lugar y con las mismas reglas. O sea, el par 4 es el par 4 para todos, el par 5 es el par 5 para todos. Exactamente. Se juega el mismo deporte, ahora sacaron unas reglas nuevas incluidas en las reglas de golf, que son reglas para personas con discapacidad, que equiparan ventajas, digamos, que son muy sutiles. Y, en mi opinión, lo que hacen es, lo que hace que hayan incluido esas reglas dentro del reglamento del golf es dejar las bases asentadas para que todo el mundo sepa que las personas con discapacidad juegan al golf y tienen, o sea, pueden jugar al golf como cualquier otra persona. Por ejemplo, en mi caso, dice que yo juego con un carro que es bastante grande, entonces, muchas veces cuando alguien tira la pelota al agua o a algún lugar, cuando la acomoda, la acomoda, la saca de ese terreno, tiene uno o dos palos para dropear, nosotros nos dan cuatro, en este caso. Las personas no videntes pueden apoyar el palo en la arena para tener la sensación. Si te vas al bánker, que es la arena, se puede dropear afuera del bánker con un golpe de penalidad en vez de dos. Y, bueno, dos o tres reglitas muy sutiles que no modifican la esencia del golf, pero que permite equiparar un poco las desventajas que una persona con discapacidad puede llegar a tener. Pero que, para mí, lo más importante, repito, es que deja sentado que las personas con discapacidad estamos dentro de las reglas del golf y no es que lleguemos a jugar porque se nos ocurrió, digamos. Así que es un gran paso. Y dentro, perdón, Ariel, y dentro de las categorías, porque vos ganaste en la categoría neto, pero había distintas categorías. O sea, tu partido lo haces, vos decías recién, bueno, para la gente que no te conoce, vos sos usuario de silla de ruedas, jugás con un paragolfer, ese paragolfer te ayuda a levantarte y jugás con tu, te haces el lanzamiento con una sola mano, pero hay otro que le falta una mano o es una persona ciega, juegan todos juntos o en distintas categorías. Bueno, excelente pregunta, porque, porque, ¿qué pasa? Cuando, cuando hay masa de jugadores, lo ideal sería que todos los que jugamos sentados o con, sentados con control de tronco o sin control de tronco tengan su propia categoría. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido cinco, seis jugadores en mi condición, podríamos haber hecho una categoría que en este caso sería la G9, que son, digamos, sentados sin control de tronco, o G11 que son no videntes o depende de la discapacidad, pero nosotros por ahora en Argentina no tenemos ningún tipo de categoría que tenga más de tres jugadores. Estipulamos que si hay más de tres jugadores se abre esa categoría. Entonces, entonces, pasamos a la segunda opción de categorizar que es por handicap hasta 18.5 se juega, digamos, por handicap y gross sin handicap. Son dos categorías. Y de 18.5 en adelante se juega otra modalidad también con handicap y a su vez hicimos una copa desafío para golfer ya que venía una persona en silla de ruedas desde Brasil y hicimos el premio A a las damas que eran dos. Pero bueno, por ahora el ranking hasta que tengamos una masa considerable lo vamos a hacer neto, gross y stable for dividido en dos categorías. ¿Qué cantidad de jugadores hay aproximadamente en Argentina hoy? En Argentina hay cientos. Hay muchísimos esparcidos y todavía por ahí no rankeados y no federados con handicap. Pero hay muchísimos que desconocen y desconocían que existe que su modalidad de juego es golf adaptado porque hoy hay gente que juega al golf con algún tipo de discapacidad y no se siente que está jugando golf adaptado. Por ejemplo, hay una persona de San Isidro que juega con una mano o tiene una amputación por el hombro y juega con una mano y él jugó al golf toda su vida y se enteró ahora que su modalidad era golf adaptado digamos. Eso es lo que tiene de bueno el golf y por eso estamos tratando de darle difusión a algo de un factado para que esas personas se incorporen y puedan competir de igual a igual con personas con su misma discapacidad. Tanto acá en Argentina y si en Argentina les va bien y están en condiciones de representar al país que empiecen a viajar y representar al país tanto en el ranking de Europa como en Estados Unidos y me acompaña. Estamos hablando con Mariano Tubio jugador de golf adaptado número uno de Argentina número uno de América y del ranking de Estados Unidos ganador de su categoría en la primera fecha de ranking argentino y ganador de la Copa para golfer. Ahí tenemos a Gaby Blanco nos manda un saludo desde el Facebook abrazos de Tandil felicitaciones por este programa gracias Gaby bueno Sergio Paz felicitaciones por el programa muy bueno saludos que bueno no sabía que había golf para ciegos bueno viene ahí ¿cómo se pueden comunicar? Mariano ¿a través de qué cuenta? ¿qué página? Bueno nos pueden mandar nos pueden mandar un mail a golfadaptado arroba ag.org.ar mi Facebook que es Mariano Tubio el Facebook de Jesús Olivera que es Jesús Olivera bueno y si no nos mandan a la para deportes y ahí nos nos deriven y como y otro mensaje acá tenemos a Susana más y otra una histórica del deporte adaptado siempre firme es nuestro fan número uno beso grande a Susana dice muy inclusivo no sabía cómo eran las categorías gracias muy claro así que Susana te mando un beso grande ahí Mariano también gracias Susana bueno contabas bueno que la nueva reglamentación los pone en una situación de igualdad ¿cuál es la recepción que que vos observás y que tiene el golf adaptado por los jugadores de golf que no tienen ningún tipo de discapacidad? bueno en un principio como como todo o sea desconocimiento y una vez que por lo menos que me ven a mí o que ven a a los chicos con algún tipo de discapacidad se sorprenden y nos incorporan en el momento y y deja de ser algo algo distinto por suerte yo tengo la posibilidad y tuve la la ventaja de de ser digamos precursor en el golf adaptado en Argentina difícilmente alguien me diga algo cuando yo vaya a jugar ¿notaste cara de preocupación alguna vez? sí por supuesto en un principio en un principio notaba cara de preocupación no pero en el sentido de de la calidad que pueda que pueda desarrollar un jugador de golf adaptado no 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 bueno lo que pasa es que hay de todo pero al principio cuando iba a jugar a canchas buenas digamos yo me tomo muy en serio el cuidado de la cancha entonces trato de no con mi carro es muy fácil lastimar las canchas entonces por el bien del deporte y del deporte adaptado soy muy responsable a la hora de cuidar el campo entonces una vez que ya me ven a mí y todo que que yo me ocupo de eso y trato de convencer a todos los chicos que juegan golf adaptado que que tengan mucho cuidado en eso porque es vital para que la recepción sea siempre siga siendo la óptima y la verdad es que toda la comunidad golfística nos recibió de la mejor manera y no es fácil porque una cosa son los deportes adaptados que están aislados del deporte padre digamos por así decirlo y otra cosa es el golf nosotros compartimos todo compartimos los horarios compartimos la cancha compartimos absolutamente todo entonces si dañamos la cancha o tardamos mucho afectamos al resto del deporte entonces tratamos de de que eso no suceda y la verdad que nos salió perfecto en Boulog nos atendieron 100 puntos la asociación argentina de golf nos trató nos puso a disposición todo todo su equipo y todo así que estuvo realmente una experiencia impresionante y te hago una consulta siempre se habla mucho del tema del esponsoreo de las empresas en el deporte adaptado que muchos nos acercan el golf es un deporte que tiene enorme cantidad de empresas de altísimo nivel a veces uno como se dice habitualmente ¿ves que hay alguna chance de que esas mismas empresas automotrices importantes se empiecen a acercar un poquito más al golf adaptado y le den apoyo? Sí yo creo que a partir de esto y que el Raga 23 el ranking de golf adaptado 23 que estamos haciendo acaba de empezar no le dimos mucha difusión esa es la verdad pero es un gran producto para muchas de las empresas que tienen responsabilidad social empresaria y que buscan un deporte como decís que lo juegue gente de alto poder adquisitivo así que ya nos estuvieron sondeando varias empresas y bueno estamos viendo de qué manera de incorporarlas y bueno estamos viendo de recibir nuevas por supuesto ¿cómo fue la capacitación? también hubo una capacitación ¿quiénes participaron? la capacitación fue excelente Jesús convocó a Andrea y a José Luis que son dos expertos dando clasificación funcional como discapacidad y el deporte fue una capacitación donde hasta aprendí un montón y vinieron más de 50 entrenadores de golf convencionales a aprender gente que ya sabía pero fue una capacitación de todo el día y estuvo impresionante fue realmente muy buena pasó el día volando y bueno ahora la repetimos en Rosario el primero de junio y vamos a tratar de la próxima grabarla y ver si podemos poner videos en YouTube para que más gente esté al tanto sobre porque el objetivo de estas capacitaciones es que los coach los entrenadores traigan gente con discapacidad al deporte o estén preparados como para recibirlos y tal vez la mejor clase que ellos puedan dar dentro de sus posibilidades no sé Ariel si tenés una pregunta yo tengo una todavía si preguntarte cómo ves el golf adaptado a nivel internacional y en función de esa visión cómo cómo fue tu carrera hasta ser el quinto jugador del ranking mundial bueno el golf adaptado está medio medio raro está dividido muy muy polarizado entre Europa y Estados Unidos Estados Unidos es más de las cosas más inclusivas en mi opinión que Europa Europa es muy lindo muy mucha mítica muy mística pero por ahí le falta un poco más de categorización o de segmentación digamos es como que pelean todos contra todos en Estados Unidos está mucho más dividido por categorías entonces es para las personas con discapacidad es mucho más divertido y bueno y ahora se metieron dos monstruos como el Tour Europeo la EGA y la USGA que son monstruos del Golfo Mundial que manejan millones y están organizando cada uno de sus torneos y la verdad que son maravillosos yo tuve la posibilidad la suerte y la posibilidad de jugar el año pasado el US Open de la USGA y es maravilloso asombroso la calidad y todo lo que lo que se requiere jugué el ante año pasado el Europeo y también pero bueno la verdad que este año estoy confirmado cuatro torneos y voy dos a Estados Unidos y dos a Europa así que me voy a divertir un poco en los dos en los dos continentes por así decirlo pero bueno divertido y te hago una última el año pasado hablamos en enero del 2023 se suponía bueno el Comité Paralímpico Internacional iba a definir qué deportes se podían llegar a sumar en París 2024 el Golf estaba ahí había mucha expectativa mucha confianza y finalmente no va a participar de París 2024 ¿cómo lo sentiste? ¿te sentiste frustrado? ¿un poquito de bronca? ¿la veías venir? ¿teniendo en cuenta que el Golf se sumó a un olímpico? estaba estaba con muchas ganas creí que creí que sí que se nos iba a dar pero simplemente por el tema de de quiénes eran los que estaban metidos en el medio que es gente muy muy poderosa pero la verdad es que es por lo que les acabo de contar es muy difícil cuando los dos continentes más importantes están digamos enfocados en distintos objetivos que no se ponen de acuerdo entonces es muy difícil que que el comité paralímpico nos nos elija como como el nuevo deporte así que que bueno también el RADA el ranking que estamos organizando va a ayudar mucho para la nueva selección porque es una nueva competencia que hay en Latinoamérica es otro continente más que se suma a las competencias en Australia como en Sudáfrica ya existen en Japón en China también así que faltaba Latinoamérica y es un pasito más para la para que el golf sea paralímpico pero bueno el objetivo es mantenerse lo mejor posible estoy entrenando a full y cuando venga estar preparado y si no bueno darle paso a la nueva generación está muy bien está muy bien Mariano bueno agradecer este contacto con Paradeportes una vez más queríamos saber y profundizar lo que había sido esta primera fecha del ranking esta capacitación con más de 50 profesores imagino muchos de ellos teniendo un primer contacto con el deporte y pensando también después de la salida laboral tener más alumnos más gente o sea ahí hay hay un nicho importantísimo para desarrollar y para abrir un campo importante y bueno saber que vas a estar en Estados Unidos que vas a estar en Europa y bueno representando también como siempre a la Argentina así que agradecerte la semana que viene la semana que viene me voy a US Open la semana que viene ¿cuándo es la fecha exactamente? el 10, 11 y 12 de mayo compito compito en Florida así que veremos nos mantendré en contacto por supuesto ahí ya dentro de poquito ya haremos el anuncio y el minuto a minuto de tu participación ahí en el US Open el último fue en el 2021 porque el 2022 2019 gané 2020 no se jugó 2021 segundo y 2022 segundo así que bueno métele métele un poquito dale ¿el tramposo juega? ¿el tramposo juega o no? sí pero no tiene chance muy bien vamos ahí bien ahí bien bueno Mariano agradecerte una vez más este contacto con Paradeportes y bueno estaremos ahí siguiéndote cerquita para el US Open a ver si metes de nuevo la etapa de la semana porque se puede repetir por supuesto perfecto dale muy intentable dale abrazo grande chicos abrazo grande gracias Mariano ya se pasó Mariano Tubio jugador de golf adaptado el número uno de Argentina y de Estados Unidos